¡Sinceración! 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 pero cuando lo metió y por el 10 no se puede sacar mira y cuando está como oxidado el otro lado estaba así pero así se tiene que poner un poquito las poquito y éste no más así poquito y ya cuando lo quitas de aquí se agarra mira lo agarras aquí así